Este es el lugar donde quiero encontrar ¿Quién soy para ti? ¿Quién soy en verdad? Solo en ti encuentro paz Sé que escuchas mi voz Puedo ver tu obrar Y aunque sienta dolor Solo quiero adorar Solo quiero adorar Ven y llénese el lugar Con tu gloria y majestad Con tu gracia y con tu amor Oh Jesús, mi Salvador Este es el lugar donde encuentro libertad Me salvaste Señor Pues en la tempestad Tú me fuiste a rescatar ¿Cómo agradecer? La cruz, la redención Te quisiste entregar No te cansas de amar No te cansas de amar Ven y llena este lugar Con tu gloria y majestad Con tu gracia y con tu amor Oh Jesús, mi Salvador Ven y llena este lugar Con tu gloria y majestad Con tu gloria y majestad Con tu gracia y con tu amor Con tu gloria y con tu amor Con tu gloria y majestad Con tu gloria y majestad Con tu gracia y con tu amor Oh Jesús, mi Salvador Ven y llena este lugar 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 Ven y en a este lugar Te queremos encontrar Ven y en a este lugar Te queremos adorar Ven y en a este lugar Te queremos encontrar Ven y en a este lugar Te queremos adorar Ven y en a este lugar Con tu gloria y majestad Con tu gracia y con tu amor Oh Jesús, mi salvador Ven y en a este lugar Con tu gloria y majestad Con tu gracia y con tu amor Oh Jesús, mi salvador Oh Jesús, mi salvador Oh Jesús, mi salvador Con tu gracia y con tu gracia y con tu gracia Con tu gracia y con tu gracia